¿Qué pasa cabros? ¿Todo bien esta noche? ¿Todo bien esta noche? A todos los valientes que llegaron acá con un poco de lluvia No hay nada en esta wea No hay nada de lluvia Yo se lo voy a sentir una cola Dice ¿Qué pasa cabros? ¿Cómo te voy a ir? ¿Qué pasa? ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!